Música Bueno Andrés, pues muchas gracias por tu tiempo Cuéntanos tú quién eres, qué hacemos aquí en Boñar Yo hoy estoy en Boñar para el canal El Camino del Emprendedor para entrevistar a Trufeando por España que estarán mañana en la presentación de su libro aquí en Boñar y tenemos la suerte de contar con Andrés que nos va a contar un poquito qué es esta piedra, qué es esta plaza y qué hacemos aquí Bueno, pues de momento pasa un poco frío Un poco de frío, sí, la verdad es que hace un día precioso pero rasca, ¿eh? Bueno, pues nada, estas piedras son la letra del pueblo, está hecha con piedra de aquí de Boñar como la iglesia que ahí vemos y parte de la Catedral de León de una cantera que hay aquí de piedra de esta que, bueno aquí se ha sacado por muchos sitios y está bien Es la primera vez que estoy en Boñar y me gustaría que tú me cuentes qué es lo imprescindible ya sé, o sea, después del café de la mañana ya sé que voy a volver Menos que volver Estoy súper agradecido me parece un pueblo espectacular y un entorno espectacular pero me gustaría con esta mini visita que me llevo que me cuentes las tres, cuatro cosas obligatorias Bueno, en un momentito puedo decir un poco por alto de verdad que se necesitaría mucho tiempo para conocer todo aquí una visita imprescindible pues es el Museo de la Fauna Salvaje uno de los mejores de Europa por no decir el mejor luego tienes para visitar pues tenemos rutas temáticas, rutas de todo tipo y paisajes y de todo para pasar un fin de semana bueno, fin de semana más que un fin de semana luego tenemos aquí la plaza esta espectacular tenemos esta es la plaza, se llama la plaza del Negrillón del Negrillón cuéntanos qué es el Negrillón también ya me lo contaste a la mañana el Negrillón es pues es bueno, era luego acabo unas imágenes que hay allí luego lo vamos a ver ese es por lo que se conocía la villa esta la villa del Negrillón precisamente que había un Negrillón ahí justo al otro lado de la iglesia enorme que pasaba por encima de o sea, un algo diferente como la torre sí, sí, un poquitín más era y por la circunferencia pues necesitaban no sé si eran 8 o 10 personas para poder abrazarlo y en el año 2015 creo que fue cuando ya se cayó y se hizo el monumento que después si lograba se puede ver allí sí, luego lo grabo allí de hecho este año hicimos un reto que era 12 meses, 12 rutas porque tenemos 12 rutas distintas de todo tipo puedes encontrar una variedad en cada ruta un paisaje totalmente distinto luego dentro de ellas hay cuatro que son temáticas que una es la ruta del agua que parte de aquí precisamente del fuente esta es donde nace la ruta esa que va recorriendo las distintas fuentes y manantiales y molinos y centrales que hay por el pueblo o sea que este es el monumento al negrillón exactamente es que este es el monumento donde estaba antiguamente el negrillón y ahí tenemos aquí abajo ahora no se ve con el agua pero están raíces y troncos del antiguo negrillón y ahí eso es parte del negrillón son piezas del propio árbol eso que se ve ahí más arriba ese era un agujero que tenía y ahí de críos los metíamos por ahí porque por adentro estaba estaba hueco algunos incluso se metían ahí a fumar y demás dentro de lo que es el hueco del negrillón claro si era el negrillón o sea sería casi casi tan ancho como la base del bueno no tanto como esto pero sí pero muy ancho sí sí bastante más de lo que marca ahí lo que marca eso sí es que aquí se inicia una de las rutas temáticas la ruta del agua sí la ruta del agua justo desde la salida digamos está ahí donde el manantial esto donde la fuente esa y luego va recorriendo distintas manantiales del pueblo lo que es la una central y dos molinos que hay y la solemos hacer guiada para explicar un poco a la gente porque tenemos dos manantiales fuentes una de la salud que llamamos que es una fuente ferroguvinosa que tiene unas propiedades que mucha gente viene por ella no hay quien la beba porque cuando lleva un tiempo se pone como lodo sí pero elimina las piedras del riñón y cosas de estas hay gente que evita de propiedades curativas es que luego tenemos otra fuente que la que te iba a comentar ahora que es la de la calda que son aguas termales sale a unos 21 o 22 grados dependiendo la fuente la época del año pero vamos sobre y antiguamente había un balneario a la salida de Buñal y por eso y tiene es que la llaman de la villa donde más corre el agua porque es que tiene un montón de manantiales luego tiene el río regueros otro reguero que baja por aquí y por eso tiene el agua mucha tradición pero ¿qué le puedes decir a la gente para que venga? ¿venido a ver el agua? ¿o las rutas? una cosa una cosa curiosa lo que llamó la atención respecto al agua que es lo que decimos algunas veces los que estás aquí no lo valoran aquí en junio todos los años venían unos universitarios de California a hacer estudios aquí de hecho han dejado en estos dos años por la pandemia los estudiantes y los mandaban a hacer trabajos de antropología y cosas de estas o de algo que se les ocurriera y a la mayor parte de ellos lo primero que les llamaba la atención era ver agua por todos los manantiales y la gente bebiendo de ahí sin más claro que ellos andaban con su cantimplora y tal y muchos de todos los que han venido varios son los que han hecho trabajos relacionados con el agua y decían si aquí tenéis un potencial para explorar esto que tenemos el pantano el pantano de verano te viene la gente hay una zona un embarcadero para las piraguas y hay gente que te viene a hacer de vela el padel sur y cosas de estas y lo del rafting el río también o sea que va todo un poquitín vinculado al agua sí es otra propiedad y bueno tenemos tres centrales eléctricas también hay una yon del pantano otra yon de ferrera y otra un poco por bajo de boñar aprovechando el pantano hay tres centrales eléctricas que también se el museo me decías que tiene es como referente a nivel europeo es uno de los mejores bueno por no decir yo creo que el mejor de Europa tiene un montón de especies pero ¿cuál es la temática principal del museo para darle tanta pues es que tiene animales de todos los continentes o sea y luego aparte tiene afuera hacer un mini safari con animales sin libertad mañana si podemos vamos a ir allí a tomar alguna sí pero mañana estará abierto y Julio Llamazares Julio Llamazares que escribió sobre el agua también bueno escribió un libro un libro tiene muchos libros porque es un sector a nivel nacional bastante conocido pero uno de ellos es el de distintas formas de mirar el agua que a través del libro bueno y el retrato de Bañista porque son dos rutas una que se hace andando y la otra que se hace en coche que hay tres puntos en los que hay unos códigos QR que te narra en el retrato del Bañista te narra tres poemas de viva voz de él tú lo escuchas y es el mismo el que te narra los poemas del libro ese y luego en el otro habla sobre los personajes del libro de distintas formas de mirar el agua que son de la perspectiva de lo que ve cada uno del que nació allí marchó joven del que marchó ya mayor y del que volvió y no lo conocía hablar un poquitín de cómo lo ve cada uno y a lo largo de la ruta que es de Rucayo a Otrero hay seis siluetas y en cada una un código QR que narran un párrafo del libro cuando es que esa ruta fue por mediación del instituto de aquí Pablo Diez y la fundación de Vegas y Nuria que fue una de las maestras de aquí de las promotoras de Nuria y Patricia las promotoras de todo esto y bueno y luego el ayuntamiento por supuesto colaboró cuando ves una iniciativa buena pues no te queda más repetido que conmigo en ese sentido luego también un poco más humilde pero al final con igual resultado mejor ha sido la ruta de Las Janas que fue por el otro colegio por el colegio de Valles iniciativa de una profesora de María también y lo mismo que con poco y tal y tiene mucha repercusión vienen muchísimas familias con críos a hacerla y tal y está o sea que estáis todos encantados de contar y a la gente que venga estamos teniendo suerte porque cuando encuentras con alguien que te aporta cosas pues es fácil solo tienes que ayudarle y el trabajo nuestro es sencillo claro ¿qué hay que comer aquí cuando se venga a goñar? hay que comer mucho sí para aguantar este frío sí no aquí para comer pues hombre tenemos bueno los tradicionales eso ya de como puesto tradicionales los canales pero bueno aquí el tema de embutido y eso es o sea tiene que ser aunque sean malos bueno porque la carne aquí se cría la carne en el campo y se compran a los muchos ganadores de la zona o sea aquí la comida lo que es restauración hay mucho también que trabaja en la carne de monte venado jabalí y tal hay unos restaurantes ahí para Valdehuesa y por ahí el venado que de hecho se llama uno de la polqueta y tal y luego aquí el de casatina también otro restaurante que hay luego tengo la playona la azteca y luego para un poquitín más de platos pues tal el viejo y ahí el labrador y no sé si me queda alguno mejor que no se no tenía que haber nombro a nada pero no ha quedado muy bien está muy bien porque seguro que los nombres todos aportan de una manera o de otra todo este tema de la pandemia hay nuevas alternativas de vida y creo que por un lado vosotros estáis abiertos a abrir camino a la gente joven emprendedora que quiera a nómadas digitales o a gente que quiera emprender aquí desde un espacio sí de hecho abrimos este verano lo de la sala de Cugorgin y en verano sí que ha tenido bastante aceptación de gente que venía a hacer oye vienen un mes y aprovechan y tal y bueno y luego la idea nuestra es poder llegar todo el año para poder fijar población que tengan un punto de trabajo que no es una disculpa el no poder quedarte aquí porque no tengas cobertura como un estilo de vida que parece que ahora coge más sentido claro y bueno de hecho ya ha habido algunos matrimonios que sí que se nos han quedado pero pocos nosotros lo que queremos es que no sea una disculpa que no puedan venir porque no tengan nosotros estáis abiertos a facilitarlo ¿no? claro por supuesto claro de hecho hace dos meses en el último pleno hemos quitado unos impuestos al que quiera generar una empresa nueva y tal eso como un primer paso porque es pequeño pero la verdad es que queremos aportar más o sea fijar la población porque yo no sé la gente dice es que esto está muerto es que esto no sé qué joder esto está vivo yo me levanto por la mañana y oigo el ruido de los pájaros oigo el reguero oigo no sé qué más vida no puede haber al final si nosotros estamos a 30 minutos de la capital o 35 minutos de León dices si en Madrid para moverte a cualquier lado necesitas una hora para comprar el pan y por eso te digo porque Goñar la verdad es que sí que está en un sitio porque está en la montaña pero no está en la montaña porque digamos que es en el pie de la montaña y parece que le tocas y ya al lado sin embargo tiras hacia abajo y ya o sea que está en un punto estratégico en ese sentido sí que tenemos suerte porque no te quedas en un sitio así de alta montaña un poco aislado que ya dices estás ahí y no hay otra cosa no no aquí en ese sentido y yo yo la gente que no viene pues no viene pero yo aquí la verdad y dicen y luego en el invierno es que el invierno no habrá nada más bonito que levantarte un día e ir pisando la nieve y viendo nevar y tal ahora eso sí si después desapareciera ya sería ideal pero no es posible pues infinitas gracias y vamos a seguir conociendo Boñar y mañana nos vemos en el museo y en la presentación de que hay mucho que conocer aquí que nos vas a enseñar atrevería a decir que me voy con cierta morriña de Boñar por lo tanto pronto volveré tanto su entorno como sus paisajes como su gente han conseguido cautivarme mi visita al igual que el agua que atraviesa su corazón ha fluido absolutamente me siento especialmente agradecido a Andrés que ha dedicado todo su tiempo en cuerpo y alma a conseguir que fuese vivencial me he conectado con ese tiempo que los abuelos dedican en presencia absoluta a sus nietos y que conscriben de la experiencia perpetua en el espacio de la experiencia esa Cuando vean los abuelos tienen por el tiempo de la experiencia esta en la experiencia